Y vamos a hacer un repaso de qué es lo que se viene de pronóstico para las distintas zonas. Hablamos en este caso de la zona sur, norte y centro de emisiones. Bueno, predomina las lluvias, eso ya está clarísimo de acuerdo al mapa que podemos apreciar. Según alerta temprana que nos provee el pronóstico extendido, para la zona sur se espera para el día de mañana una máxima de 28 grados, mínima 23 grados, para el domingo máxima de 31 grados, mínima de 22 grados. Para la zona centro, sábado máxima 25 grados, mínima 20 grados, domingo máxima 25 grados, mínima 20 grados. Zona norte, sábado máxima 28 grados, mínima 23 grados, domingo máxima 29 grados, mínima 22 grados. Este es el pronóstico para todas las zonas de la provincia donde predomina el tiempo inestable y mucha agua. En la jornada de hoy, un frente frío llega a la región con posibles fuertes tormentas y mejoras temporarias. Es probable que se registren fuertes temporales de forma localizada. 38 milímetros de precipitaciones para el sur, 25 milímetros para el centro y hasta 20 milímetros para el norte, es lo que proyecta alerta temprana. Los vientos predominantes del noroeste-suroeste, con intensidad moderada, hasta 30 kilómetros en la hora, sin descartar ráfagas superiores en puntos aislados. Las temperaturas van a bajar, especialmente las máximas. La prevista en la provincia es de 31 grados en Puerto Iguazú, 35 grados de sensación térmica y la mínima, 20 grados en Bernardo de Irigoyen. Para mañana, frente frío, se mantendrá semiestacionado en la región, ocasionando fuertes lluvias y tormentas a lo largo del día, con posibles mejoras temporarias en un ambiente más fresco. Se prevé para mañana 40 milímetros de lluvias en la zona sur, 35 milímetros para el centro y 24 milímetros para el norte. Los vientos predominarán del noreste-este, con intensidad leve moderada, hasta 35 kilómetros en la hora. No se descarta para mañana ráfagas superiores cuando hayan tormentas. Las temperaturas para mañana sábado 22 de diciembre, apenas cálidas, una jornada que será muy húmeda. La máxima prevista es de 28 grados en Andresito, con 31 grados de sensación térmica y la mínima de 20 grados en el sector oriental de la provincia, San Pedro. Nos vamos al domingo. Mejora el tiempo en la zona sur con cielo parcialmente nublado y en las zonas centro y norte continúan con tiempo inestable. En este contexto, se espera la ocurrencia de lluvias y algunas tormentas durante gran parte del día, mejorando hacia la noche. Precipitaciones. Hay previstos 25 milímetros de lluvia el domingo para las zonas centro y norte. Los vientos predominarán del sureste en la zona sur y el noreste sobre el centro norte, con intensidad que oscilará los 20 kilómetros en la hora. No se descartan ráfagas superiores en momentos de tormentas que están previstos. Atención. Las temperaturas para el domingo, cálidas en aumento, máxima 31 grados en Jardín América, con 35 de sensación térmica y mínima de 20 grados en Bernardo de Irigoyer. Hay agua para rato. En este mapa estamos apreciando cómo viene el día viernes, sábado y domingo. Recuerden ustedes, lluvia para rato, temperaturas en descenso, se prevén tormentas con mejoramientos temporarios. Pronóstico de alerta temprana para Canal 12 y Hola Misiones.